Resumen de la noche 1 de WrestleMania 39 El show inicia con Becky G cantando el himno de los Estados Unidos Y en buenas noticias, la mesa de comentaristas en español por fin ha vuelto a nivel del ring The Miz da la bienvenida a WrestleMania 39 junto a ningún otro que Snoop Dogg El show inicia con la primera lucha de la noche Austin Theory contra John Cena por el campeonato de los Estados Unidos El rapero mayor hizo lo suyo pero no pudo hacer nada contra Austin Theory Una lucha que prometía pero resultó ser un inicio muy flojo que ni el pelón Cena pudo salvar Segunda lucha, lucha de exhibición por parejas Se armó la remanbaramba con Braun Strowman y Chico Che Los Viking Raiders, la Alpha Academy, los Street Profits Una lucha con grandes spots donde hasta Braun Strowman voló Y terminaron ganando los jumeados de los Street Profits Le seguiría la tercera lucha el polémico YouTuber Logan Paul Quien entró al estadio al estilo Shawn Michaels colgado desde el techo Contra Seth Freaking Rawlings Quien hizo que 80.000 almas corearan su tema de entrada Y aún con la ayuda de una botella de bebida energética El influencer no pudo ganarle a 6 rollos Y a partir de este momento la noche 1 de WrestleMania se fue a tope La cuarta lucha se disputó entre Damage Control y las veteranas Salidas desde el baúl del tío Paco, Tita y Trish Stratus Acompañando al hombre Beck Lynch con una entrada al puro estilo de Sin City Otra entretenida lucha donde las veteranas se impusieron Y Beck Lynch dio el pin sobre Bailey Coronándose como campeonas en parejas Quinta lucha Dominic Mysterio salía de la cárcel por algún motivo Para enfrentarse a su padre Rey Mysterio Vistiendo un atuendo espectacular Mientras que el recién inducido al salón de la fama de la WWE Entró en el Lowrider Haciendo un emotivo homenaje a su amigo del alma Eddie Guerrero Y llevando una máscara roja que parece ser un homenaje al otro inducido al salón de la fama de este año Y desde Japón Lucha libre de psicología y storytelling se unieron en esta espectacular lucha padre e hijo Donde Dominic Mysterio se llevó sus bien merecidos cinturonazos Después de faltarle tanto el respeto a su padre Rey Mysterio Quien resultaría el ganador de la lucha Y sin darnos tiempo para respirar La sexta lucha de la noche se dio entre Rhea Ripley contra la campeona de SmackDown Charlotte Flair Una lucha brutal entre dos galladoras que se dejaron el cuerpo y el alma sobre el cuadrilátero Donde la australiana Rhea Ripley se coronaría campeona por encima de Flair Y sin duda esta fue la pelea que se llevó la noche Y por último la séptima lucha se dio entre los hermanos Samoanos Los Uso de The Bloodline Contra los hermanos de la vida Kevin Owens y Sami Zayn Y tras otra brutal lucha con mucho storytelling Se dio por finalizada una parte de la historia de The Bloodline Una de las más dramáticas que se han contado en la historia moderna de la WWE Tras resultar ganadores y nuevos campeones en pareja Yukon Cornelius y Kung Fu Panda por encima de los usos y costumbres Lo que nos deja a todos con la pregunta ¿Será que Roman Reigns perderá finalmente su reinado de casi mil días como campeón máximo de WWE Ante la pesadilla americana Cody Rhodes O el jefe tribal seguirá arreglando Mañana lo sabremos en la segunda noche de Wrestlemania 39 ¡Miau!